Siete y seis a esta hora. Hiroshima Villalba nos acompaña a esta hora. Ella es directora de protección de derechos del Ministerio del Interior. Vamos a hablar sobre algunas de las actividades que ha hecho el gobierno en torno a los familiares, a los heridos en general del 30S. Hiroshima, buenos días. Buenos días, Carlos. Sí, el señor presidente, para él es de extrema importancia la atención a las víctimas y familiares de las víctimas del 30 de septiembre. Desde la llegada del señor ministro del Interior, hace cuatro meses atrás al Ministerio, hemos nosotros retomado estas actividades con las víctimas. Claro. Y tenemos ubicadas 21 víctimas, de las 21 víctimas, 10 en estado crítico y que han merecido especial atención desde la dirección. Corríjame si me equivoco, sé que una de ellas está en los Estados Unidos, tiene problemas, podría quedar parapléjico, se le está generando un proceso de células madre. ¿Ese es el caso más grave a esta hora? Ese caso, sí, ese caso está manejado directamente desde el Ministerio de Defensa en coordinación con la Presidencia de la República. Lo nuestro realmente, la Dirección de Protección de Derechos del Ministerio del Interior tiene que ver con víctimas civiles y policías. Aparte del apoyo psicológico que se les está dando a estas personas, ¿qué otro tipo de actividades se realiza? Bueno, se hace una coordinación con todos los ministerios y las instituciones que tienen que ver con la restitución de los derechos de las personas y eso es de acuerdo a la necesidad individual de cada una de ellas. Le pongo como un ejemplo, si necesitamos becas estudiantiles, la trabajamos con el IESE, si la necesidad es una vivienda digna con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Sin mencionar los nombres, porque siempre es molestoso generar o decir a fulano de tal, pero ¿qué se ha dado, por ejemplo, en el tema de viviendas? Bueno, en el tema de viviendas se les ha apoyado con la vivienda. El MIDUBI ha trabajado con las viviendas en ciertos casos y en ciertos casos donde no había necesidad de la vivienda se les apoyó con el bono de la vivienda. Ya, yendo en cuanto a educación. En cuanto a educación, hay familiares de víctimas que se han beneficiado de becas y estamos además gestionando créditos estudiantiles con el IESE. Ya, en lo que tiene que ver a la persona que de una o de otra manera, por ejemplo, la madre de Juan Pablo Bolaños que estuvo con nosotros el pasado día jueves, su hermano, con el cual de una o de otra manera hemos desarrollado una relación por esto de estar conversando con ellos. Esta familia que fue tan golpeada, ¿qué ha recibido por parte de ustedes? Bueno, decíamos que no íbamos a entrar a detalles, sin embargo, sí. Con la familia Bolaños hemos tenido un acercamiento permanente. Ha habido un apoyo psicológico y emocional desde la dirección. Se les apoyó también con una vivienda, con una vivienda al noroccidente de la ciudad. Mateo también nos está acompañando ya con una relación laboral con nosotros, ¿no? Y no hemos abandonado tampoco a la familia. Estamos en una coordinación y acompañamiento permanente. Además, es una familia maravillosa. Su madre, a pesar de haber sido golpeada con un dolor tan terrible como es el haber perdido a su hijo, ella reconoce el heroísmo de su hijo, ¿no?, en el momento. Y era el sustento económico también en parte de esa familia de lo que he podido conversar. Pero vamos un poco más allá. ¿La dirección de protección, desde cuándo existe? ¿Cómo se genera su creación? Bueno, la dirección como tal, como protección de derechos, no existía, sino como una dirección de derechos humanos. Aparece con el ministro Gustavo Yalc. Se hace la dirección de derechos humanos muy importante en los eventos de que en esta dirección nosotros receptamos las denuncias de la ciudadanía cuando existen probables violaciones o vulneraciones de derechos por parte de miembros de la Policía Nacional y de funcionarios o servidores o servidoras del mismo Ministerio del Interior. Específicamente, ¿qué debe hacer una persona que está en esta situación? ¿A qué número se tiene que comunicar? ¿Existe alguna dirección? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en la García Moreno, una media cuadra más al sur de la Presidencia de la República, en el pasaje Amador, tercer piso. ¿Presente el pasaje Amador? Tercer piso. ¿Y algún teléfono del que se puedan comunicar con usted? Bueno, son los teléfonos del Ministerio del Interior, que es el 2955-666. Como le digo, además tenemos un listado adicional de personas que fueron atendidas en ese 30 de septiembre en los hospitales y clínicas de aquí de Quito. Hemos tratado de ubicarles por la emergencia en las historias clínicas. Muchos han dejado solamente uno de sus nombres y uno de sus apellidos, lo que nos imposibilita acceder a ellos, pero las puertas están abiertas para poder atender todos los casos. Del tema Carrión, ¿qué han manejado ustedes? Ah, bueno, del tema Carrión, usted sabe que realmente yo estuve, formé parte de los testigos, del testimonio en tribunales penales del Coronel Carrión, lo que ha traído un montón de problemas. Y le comento que hasta he recibido amenazas de muerte por el celular. Ellos no aceptan, no aceptan la realidad. Y como usted ve, como manejaron las cosas, se victimizaron ante la opinión ciudadana. Y creo que no solamente ante la opinión ciudadana, sino lo hicieron ante la justicia. Y eso es terrible que los jueces se dejen manejar por esa posición de víctimas y no realmente se haga justicia, ¿no? Ante las evidencias de que hubo secuestro e intento de magnicidio en contra del señor presidente de la República. Lo de las amenazas de muerte no me extraña, porque si son capaces de golpear a las personas, si son capaces de intentar agredir al presidente de la República delante de las cámaras, si hay un señor que dice que lo quería tocar porque lo admiraba, pero lo que pretendía era quitarle la máscara, si le lanzan una bomba en la cara, ¿qué se puede esperar? Si ese tipo de policías están ahí y son tan cobardes que ni siquiera afrontan su responsabilidad, ¿qué podemos esperar de alguien que llama por teléfono? Bueno, así es. Yo le comento, estuve yo en el 30 de septiembre, estuve trabajando en el Ministerio Coordinador de la Política y tuve la oportunidad de estar en el evento y pasar realmente los momentos tan difíciles y vivirlos junto al presidente de la República. Y usted acaba de decirlo, el señor que le echó el gas directamente a los ojos al señor presidente y que dijo después que lo había hecho para... Dispersar a los que estaban alrededor de él. Ese señor le gritó al presidente de la República mientras le tiraba el gas y le dijo, hijo de, siente lo que sentimos en las calles, con rabia, y luego dice que fue para dispersar. Y todo lo que pasó, y todo lo que pasó en los momentos de cruzar el regimiento Quito y los eventos del tercer piso del hospital. Pero resulta que ahora nosotros somos los mentirosos, nosotros somos los que estamos inventando. El señor presidente, inclusive dicen que salió a planear su rescate. Es la peor barbaridad si nosotros y nosotras que estuvimos dentro no podíamos salir ante el temor de que todo el espacio estuvo rodeado con policías encapuchados donde se retiraron sus nombres, solamente se veían sus uniformes, perdón. No podíamos salir por miedo. Peor aún el señor presidente. Cuando intentaron entrar a la primera habitación donde él estuvo en el tercer piso, ya gritaban, sáquenle a ese que se decía presidente. Es decir, para ellos ya no era presidente, ya no era reconocido como el señor presidente de la república. Y cuando los médicos y el personal de ahí les decían, por favor, por favor, cálmense. Aquí hay enfermos, aquí hay niños. Ellos decían, lo único que queremos es que nos entreguen a ese hijo de tal, que se llamaba presidente de la república. Y después dicen que no había secuestro. Y después dicen que no había intento de magnesio. Por favor.